La campaña del séptimo aniversario ya está en curso y con ella llega una de las mejores campañas que para muchos es la mejor campaña. Comienzas y bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy les voy a dar mis recomendaciones, mis consejos de cómo aprovechar esta campaña de 50% de descuento en cajas viejas. Va a haber recomendaciones para todo tipo, para los que se quieran armar de competitivos, para los que se quieran armar nada más con staples, de todo un poco. Pero antes de empezar, recordarles que esta promoción se va a ir hasta el 18 de febrero, quiere decir hasta que termine la siguiente Copa KC. Entonces tienen tiempo y también que si no tienen tantas gemas, la Copa KC les va a dar muchas más gemas. Además en este tiempo seguramente van a sacar más y más gemas. Pero bueno, esta vez esta promoción abarca desde la caja 1 hasta la caja 32, tanto de caja grande como de caja pequeña, únicamente las cajas de Spade. Digo, creo que esto tardará como más de un año en llegar a Rush. Vale, vámonos lleno a lo que son las cajitas, hasta la caja 32. Filtramos por únicamente Speed, que es lo único que abarca, y nos bajamos hasta la caja número 32, que es Photon of Galaxy y Infinity Ray. Y a partir de aquí seguramente ya muchos ya se dieron cuenta de que, Ah, ok, sí, estas últimas dos van a ser las más importantes. Primero, Photon of Galaxy. ¿Cuáles son las cartas mejores de esta caja? Una disculpa que no se vea la parte derecha. Bueno, ahí está. Entonces, de aquí hay muchas cartas muy buenas, muchas que consideramos estipos, como por ejemplo el Morador del Abismo. También tenemos la Cucaracha. Digo, ya ahorita no se juega, pero pues es una buena carta. Y también tenemos estas otras dos opciones de Exits, que también ya en estos momentos no se juegan tanto. Ya hay mejores cartas, pero igual nunca es malo tenerlas. Entonces, lo único que se juega actualmente es esta. Y lo bueno es que son Exits, entonces nada más con una sola copia es más que suficiente. Y no nada más eso, de una vez les spoileo, como a finales del mes se viene un personaje que usa Galaxy Eyes, digo, usa los Tachyon, pero también son Galaxy Eyes, muy probablemente también venga a soporte Galaxy Eyes. Así que, muy probablemente, muchos van a querer también el soporte Galaxy Eyes de aquí. Pero, si van por ese sentido, mejor espérense. Espérense hasta ver qué es lo que realmente necesitan. Y ahora sí, le invierten a esta caja. Algo que muchos no les dicen es que, aunque esté en 50% de descuento, muchas veces no es tan recomendable, como por ejemplo una Pickup Box. Una Pickup Box que te reimprime de varias cajas. Por más que todas esas cajas estén a 50% de descuento, te conviene más. Entonces, ahí ya tienen mi recomendación para los que se quieran armar Galaxy. Espérense. Al cabo que es hasta finales de Enero. No sé si antes dije Febrero. Finales de Enero. Antes de la Copa KC. Vale. Sigamos con la siguiente caja, que seguramente también muchos van a opinar que es la mejor caja. Igual, trae algunas cositas importantes, genéricas, como por ejemplo el Potolomeo. Trae también el Heriático de 8. Trae también el Conejito, aunque ya fue reimpreso en otra caja. Y trae también el Dragón del Caos Levionero. Entre otras cosas, por no mencionar a los Seraph. Lo que más la gente va a venir a buscar, y esto sí, no sabemos si se va a reimprimir en algún momento. Así que, pues sí, podrán irse por él de una vez. Son los Constellar. Las Constelaciones. Aquí están los dos SRs viejos. Y, pues con la promoción, los vas a sacar rápidamente. No vas a gastar tantas gemas. Y al ser este de que ahorita competitivo, pues será una buena inversión. Vale, sigamos con las demás cajas. Ahora sí que ya dependerá de cada quien. Por ejemplo, los que quisieran armar giros, podrían irse por aquí, al Shark Fang. Para sacarse más copias de estratos, si es que lo quieren. E igual hay cartas de ahorita, que acaban de salir un poco. Como por ejemplo los Horda de Maldad. Hay varias cartillas. Y así pueden hacer juego con la nueva carta de la Bundle. O igual si quieren hacerse un deck de agua o Gishki, también aquí hay un poco de soporte. Pero en cuanto a Staples, la verdad es que no hay nada. Esto simplemente es si quieres armarte algo en específico. Vale. Antes recomendábamos corte de karma, pero ya ahorita ya no se juega. Tampoco se juega este. Entonces ya son cajas que se olvidan. Pero por ejemplo, una buena Staples que sí se sigue jugando es el de The Cuervo. Por supuesto, como siempre les menciono. Para Staples, únicamente si quieres algo más de la caja. Aquí es únicamente si quisieras algo de los Utopías. O para el futuro en caso de los Stellar Caballero. Digo, ahorita por ejemplo, con Stellar tuvo su soporte. Pero luego también van a sacar Stellar Caballero con Stellar. Entonces ahí podrías considerarlo. Pero sí, básicamente la recomendación aquí es. Si nada más quieres una sola Staples. No abras la caja, incluso con promoción. Mejor gástate un ticket de ensueño. Por más que sean útiles estas cartas. Por más que a diferencia de estas, no sean tan guau. Si te quieres armar Infernity también. Puede ser una opción. Te puedes sacar el Dragón Coral. Aunque ahorita no se usa. Pero también es un buen Synchro. Y ahora sí, nos vamos a algo que también se está viendo ahorita. Por muchos lados, de hecho. Te acaban de sacar soporte a las Witchcraft. Entonces si quieres jugar Witchcraft. Puedes sacarlo de aquí. También tenemos, por supuesto, a las Altergeist. Que yo creo que eso sería lo más importante. Ya que este está rozando el competitivo en estos momentos. Y obviamente también, si quieres un poco de Speedroid. Pues puedes sacar la LCR. Porque no hay ninguna UR para Speedroids. Entonces igual, una caja específica. Para los que se quieran armar algún Degen específico. Luego Flame of the Hearts. Normalmente recomendábamos Gouki. O ahorita sería Mayakashi. Pero tenemos una nueva Pickup Box. La cual ya reimprimió todo lo Mayakashi. Y por lo tanto, pues no es necesario. Ya sería únicamente si quieres armar Gouki. Pero igual, no es bueno en estos momentos. Así que no la recomiendo en estos momentos esta cosa. Lo mismo para Soul of Resurrection. Que trae los Shiranuis. Ya están reimpresos en la misma Pickup Box. Así que ya no es importante. Cosas como The Death. Seguramente muchos agarraron la Pickup Box. Que se terminó hace unos días. Pero bueno, en caso de que veas más a futuro este video. Espérate a una promoción de 50% de descuento. Y lo puedes hacer. O que vuelvan a traer las Pickup Box. Pero hasta el momento. Hasta el día de hoy. No ha vuelto a salir una Pickup Box vieja. Vale. Fortress of Gears. Esta nada más tiene balista. Pero la verdad es que. Como saben. Solamente se jugó muy poco. Durante cierta meta. Meta Shiranuis. Y casi no se juega. Pero estoy seguro que muchos van a querer. Por los Air Machina. Nuevo soporte. Esta otra carta. Ah, perdón. Y esta. Se me olvidó que también estaba la SR Buscadora. Entonces sí. Son dos cartas muy buenas para Air Machine. Entonces podrías considerarlo. Si te los quieres armar. Y yo creo que por último. Voy a mencionar a Blue Eyes. Eso simplemente. Para los que les encanten los Blue Eyes. Aquí pueden sacar un poco de su soporte. Principalmente este UR. Y este SR. Igual. Si les interesaban los Orcus. Pues también teníamos a este. Pero ya por otro sentido. Ya por. Por ejemplo. La Luna Luz. Ya ahorita. Ya están reimpresas. En una Build Box. Y por lo tanto. Es mucho más barato. Abrirte la Build Box. Aparte que sale otra carta de magia. Que es muy buena para ellas. Entonces sí. Esto únicamente para Brick Eyes. Porque yo sé que a muchos les encanta. ¿Listo? Con eso yo creo que serían mis recomendaciones. Obviamente hay. Varias Staples. Por ejemplo. Valhalla Calling. Con Lanza Prohibida. Pero como siempre les digo. No. Es mucho lo que le vas a meter. O sea. En promedio. Vas a gastarte la mitad de la caja. Eso quiere decir. En promedio. Vas a estar gastando. Dos mil doscientas gemas. Por una copia de eso. Y puede ser que tengas mala suerte. Y que lo saques después. No es asegurado. Entonces que tengas que gastar aún más. Entonces como siempre les recuerdo. Mejor gástense sus tickets. En este tipo de cosas. Si nada más quieres. Una sola carta. Mejor agarra un ticket de ensueño. Al cabo que dan muchos al año. Ya están dando cinco URs de ensueño al año. Te puedes esperar un poco. Y agarras esa carta. Pero bueno gente. Esa es mi recomendación. Ah mira. Aquí están los Dark Lord. Por si alguien se quiere amar Dark Lord. Pero yo creo que con la Selection Box. Todo el mundo se está armando Dark Lord ya. Pero por si te hace falta algo. Ahí está. Pero si. Esas son mis recomendaciones. Díganme en los comentarios. Que otras cajas recomendarían ustedes. En estos momentos. Si se fijan. Que al siempre ya van a ser. Únicamente. Las últimas cajas. Que entran. En dicha promoción. Por mi parte. Eso es todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos mis miembros del canal. Y suscribiros a los Twitch. Por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo. Y nos vemos en la próxima. Bye. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Gracias.